Este día, como se ha dicho bien en este micrófono, no es un día para celebrar. Lo que estamos tratando de hacer es reflexionar, reconocer la aportación, el trabajo que las mujeres hacen todos los días en el mundo, en México y muy especialmente en Guerrero, a favor de la mujer. ¿A cuántas madres solteras se les entrega un apoyo? ¿Apoyo? 13.378. ¿Becas a mujeres sin discapacidad? 5.581 de un padrón de 8.778. ¿Apoyo a mujeres discapacitadas? 2.512. ¿Cuántas madres reciben uniformes escolares para sus hijos? Primaria, 432.687, madres beneficiadas. Secundaria, 160.321 madres beneficiadas. ¿Cuántas mujeres en Guerrero cuentan con seguro popular? 1.218.320 mujeres afiliadas. El 53% del padrón, en este caso, del padrón electoral de Guerrero. ¿Cuántas mujeres han recibido un proyecto productivo? Concurrencia, 1.993 proyectos, 43 millones de pesos, que significa el 28% de este programa en apoyo a las mujeres. Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA, 25.700 proyectos, 337 millones de pesos, representa el 79% en apoyo a las mujeres. Son proyectos productivos de generación de ingresos y de economía de traspatio. ¿Cuántas mujeres recientemente han recibido un cuarto más del programa Cuartos Color de Rosa, que el gobierno del estado ha impulsado con el apoyo del gobierno federal? Casi 5.000 mujeres, el 64% del padrón que han solicitado un cuarto más. Son datos del estado de Guerrero. Los datos de la federación, sin duda, colocarían en una serie de apoyos que existen fuera, sencillamente, del control del estado de Guerrero, del gobierno, pero que son, sin duda, números muy positivos. Quiero decirles a ustedes que el gobierno del estado, especialmente el Poder Ejecutivo, ha tratado de impulsar acciones en favor de las mujeres. Una de las últimas cosas que me permitía hacer, y que fue un compromiso con diversas organizaciones de mujeres, fue suscribir una iniciativa al Congreso del Estado para la Igualdad Política de las Mujeres. ¿Qué hice, en otras palabras? Hacer que el Congreso del Estado, en base a sus facultades, sumadas a las facultades del gobernador, legislaran sobre que las mujeres están en igualdad de circunstancias para ser presidentas municipales, síndicas, regidoras y diputadas. Esto es, que no sea una resolución del juez electoral, que sea una política pública dentro de nuestra propia legislación y ley electoral. Esto es una acción que yo me permití hacer como un compromiso con las mujeres. Hace unos momentos estuvimos visitando lo que es las instalaciones del Centro de Atención de Justicia para las Mujeres. Es, sin duda, unas instalaciones muy dignas que yo tengo confianza que van a ayudar para servir mejor. A todas aquellas familias, especialmente a mujeres, que tienen que ser atendidas en una serie de circunstancias que tienen que ver en la ruta de atención de carácter judicial. Recordemos, pues, con acciones y con trabajo, el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias.